qué tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo de pesca ahorita venimos a un río aquí cerca de piclava veracruz ahorita voy a estar pescando con el compa chucho jesus aquí está mi carnal va a estar tirando con la resortera él tiene bastante tino ahorita va a estar pegándole a las mojarras van a ver qué mojarronas hay aquí está pequeño el arroyo pero tiene buena mojarra vamos a ver qué pasa ahorita amigos no lo vayan a creer amigos aquí en mi cuartel jesus sacando una mojarra de las negras pero qué chula mojarras se ve chula mojarras con el arpón con la resortera vean nomás que mojarrón no lo van a creer amigos miren su mecha chulota la mojarra ojojo está perrona no más papá no más no más no más no más